Dice bellamente el Salmo, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Pues hay una buena noticia para todos, y es que a partir de este primero de septiembre, todas las parroquias de Manizales podrán ya abrir sus puertas y regresar a las celebraciones, y por lo tanto abrir las puertas para nuestros feligreses y poder tener las celebraciones que realmente nos hacen vibrar en nuestra fe con celebraciones que nos van cubriendo del llamado de Dios y de la santidad del Señor. Por eso entonces, buena noticia. Es cierto que la Alcaldía venía haciendo un estudio muy gradual, pero precisamente con esta declaración presidencial, ya este primero de septiembre debe abrirse y se van a abrir todos nuestros centros parroquiales. Enhorabuena para todos. Pero eso sí, ¿qué se nos pide? Que seamos ejemplares en el cumplimiento de los protocolos, ¿verdad? Protocolos al entrar. Cada párroco verá si hace un listado para que no haya una repetición de fieles, para que todos puedan ir ingresando en forma gradual. El protocolo del gel, de la limpieza de los zapatos, de las manos, la toma de temperatura y luego ya dentro tomar la distancia dos metros entre fiel y fiel. No es obligatorio el uso del tapabocas, lógicamente ningún contacto físico. Sabemos que no se permite. De manera que ya sabemos las normas litúrgicas para nuestras celebraciones. Y así entonces, alegría porque volvemos a estas celebraciones. Hay una norma que es básica. Ninguna celebración masiva. Volver a los bautizos, sí, pero no masivos, por ahora. Volver a otros sacramentos, sí, pero no masivos, por ahora. Ya cada párroco irá mirando la manera de hacerlo en forma gradual y en forma también que va acrecentando. Por eso entonces, enhorabuena para todos. Sí, que suenen nuestras campanas porque a partir de mañana nuestros templos parroquiales abren las puertas. No olvidemos entonces un aforo correcto, no es multitudinario. Y en segundo lugar, tratar de abrir muy bien con todos los protocolos. La alcaldía de Manizales estará haciendo visitas a las parroquias, no tanto en son de vigilancia, sino de asesoría, porque pueden surgir algunas preguntas en torno a ello. Por lo tanto, gracias al Señor, ya entonces vamos adentrándonos de nuevo a esta normalidad y que nuestros templos sean entonces centros de alabanza, oración, amor a Dios y amor entre nosotros. Así sea.